¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. El propietario de este local no podía creer lo que las cámaras de seguridad habían registrado. Las imágenes generan gran indignación. Ocurrió frente a la Plaza Independencia, a metros de la Casa de Gobierno, en un negocio de venta de celulares. Una niña de apenas 7 años es obligada por una persona mayor a robar una tablet. El hecho fue filmado por la Cámara de Seguridad de este comercio, ubicado en 24 de septiembre al 400. El propietario del negocio no podía creer lo que había pasado. Marcha y contramarcha en el conflicto de los bancarios. Por la mañana hubo manifestaciones en adhesión al paro, en reclamo de la firma de un acuerdo paritario con bancos extranjeros. Sin embargo, por la tarde la entidad gremial anunció que levantó la medida de fuerza y que acata la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. De esta manera la actividad bancaria mañana será normal. Y como siempre para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Todo ha cambiado en las últimas horas con respecto a la postura de los concejales en torno al aumento de precio del transporte. La Comisión de Transporte del Consejo propuso de manera oficial subir el precio del boleto urbano de 6 pesos con 95 a 9 pesos con 35. La Comisión de Labor Parlamentaria en tanto definió que hoy desde las 14 sesionará el cuerpo y que se tratarán las subas en el transporte público. La intención, según trascendió, es que la suba esté en vigencia desde el 1 de enero. En un episodio sangriento que investiga la justicia, ayer murió el policía Hernán Lizárraga producto de un disparo. Por este hecho, su expareja fue citada a declarar. La investigación todavía sigue con el final abierto para resolver el caso. Después de 14 años de que el principal acusado estuviera prófugo, se concretó ayer la audiencia en el marco de un juicio abreviado por el crimen, en 2002, de Guillermo Belón y de 25 años. Están imputados dos sujetos, padre e hijo. La pena sería de entre 5 años y medio y 14 años de prisión. Y como siempre, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.